...en un concurso de comida. Muy bien, muy bien, tu gana. ¡Sálcame! Tu turno. ¿A qué no besas tu propia aleta? Reto aceptado. Amigo, pareces una salchicha mal estirada. Muy bien, tú pierdes. Eres mi esclavo por hoy. Espera, para nada, viejo. Doble o nada. ¡Espera, no! ¡Eh, mi pierna! ¡Triplo o nada! ¡Cuadro o nada! ¿Qué sirve después de eso? ¿Por qué brincas repetidamente sobre tu cara? Porque es divertido. Tú sabes, cómo salir con amigos, empobarse con las niñas y jugar juegos como este. ¡Cero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!